Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Juguetes Pequeños. Hoy vamos a abrir dos juegos sorpresas. Uno es de Rosita Fresita y otro es de Pau Patrol. Muy bien, nos encontramos aquí en Loma de Contla. Que podemos ver, es un lugar muy tranquilo y muy bonito. Muy bien Angelina, vamos a abrirlo. Si no puedes abrirlo, te ayudo. Gracias. Y vamos a ver que nos salió. Wow. Cuantas cosas. Miren son muchas sorpresas. Es. Unos stickers. Un memorama. Hay dulce. Un chicle. Dos chicles. Un collar. Un collar. Y podemos ver ahí que es como para guardar. Monedas o algo así. Un collar. Es para guardar monedas o chicles. O chicles. Muy bien. Están muy bonitos. A ver, enséñanos tu memorama. El memorama, acá está. Y tu sticker. No. Y el sticker. Y el sticker. Por acá está hasta el fondo también. ¿Y qué viene en eso? ¿Son instructivos o qué son? Son instructivos. A ver. Vamos a ver nuestro sticker. O pegatina. Perrocita fresita. Vamos a ver el memorama. Aquí está. Está muy bonito. Y ahora veamos. Este otro. Todo lo que nos puede tirar. Que aquí es lo que nos puede salir. Es un collar. Y. Pues pueden salir algunas otras cosas. Muy bien. Ángel, sigues tú. Vamos a ver qué te salió en tu huevo. ¿Me ayudas? Claro. Guau, salió volando. ¿Salió volando? Guau. Miren, es un reloj de Chase. Y aquí tienes tú. Ah, le salió la. Mira, le salió a Rubble. ¿Cómo se llama esta? Chase. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo es Chase? No, Chase es el. Es el muchacho. No, ese es Marshall. Marshall. El policía. Aquí dice los nombres. Miren, aquí está. Marshall es el Dalmata. Skye es la perrita. Y la salió Skye. Sí, está también Rubble. Y está Rocky. Muy bien. Miren, aquí está el. Este. El reloj. Sí, tenemos dositos aquí. Y aquí podemos ver que aquí puede guardar. Creo que ese dispara. Se guarda de aquí. Y listo. No, es solo para guardar su. O bueno, quién sabe. Vamos a ver. Se coloca aquí. Tu disparón. Sí, sí, sí. Lo colocas aquí. Sí, sí. Mira, mira, mira. No, no es disparón. No, es para meter ahí la de este. Muy bien, amiguitos. Espero les haya gustado nuestro video. Si es un disparón, miren. Ya llegaron, Jimena. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.